Buenos días, me he grabado una camarita de estas y una tal, así para el canal Y yo todo contento, todo ahí muy guay, haciendo ahí grabaciones por ahí, por ahí Y cuando voy a trabajar en el Camtasia o en el After Effects con el archivo, perdón Veo que el archivo que genera es un archivo mod y que no lo admite Me metí en internet a buscar, que si convertidores de archivos, que si esto, que si lo otro Y resulta que en un 90% que hay gratis, solo te convierte en un tercio del archivo En algún caso, si pillas alguno así un poco que sea generoso, te deja hasta un 80% del archivo Bien, y me enteré de eso, que el Virtual Dab resulta que vale para transferir estos archivos mod Que en realidad es mpg2 y que sirve para pasarlos a AVI El caso es que no todos los Virtual Dab valen Resulta que las versiones normales del Virtual Dab no sirven, tampoco reconocen el mpg2 o el formato mod Entonces, lo que hicieron fue sacar un plan y una modificación para el Virtual Dab Y yo es lo que os traigo aquí Os traigo el Virtual Dab con todas las funciones que trae normal En un formato portable, que no necesita ser instalado Y que sí reconoce los archivos mod ¿Y cómo lo reconoce? Bueno, pues de esta manera Lo primero que tenéis que hacer es tener en mí el programa Y lo descargáis en el enlace que os dejo, ya sabéis, aquí en la caja de textos Descripción del programa, donde pone más Clicas, se abre, hay un enlace Lo dejo sin publicidad, directamente por Mega Para que después no digáis que hago esto por dinero o porque me quiero ganar 20 céntimos Y bueno, eso, una vez que lo tenéis descargado Os genera un archivo RAR como este Lo abrís Y os deja, dentro solo hay una carpeta Cogéis la carpeta y la sacáis para quitar el escritor Vale, esto ya lo podemos cerrar Ahora abrimos la carpeta Encontramos todo lo necesario para trabajar Y además, encontramos un enlace aquí muy guay, muy guay, muy guay, muy guay Que, si le damos, se nos abre el navegador Y genera una suscripción a mi canal No me culpéis por intentarlo Y ahora, volviendo a lo del vídeo Simplemente tenéis que ejecutar donde pone VirtualDubExe Doble clic Y ya se abre el VirtualDub Ahora, para transformar un archivo mod Lo que tenemos que hacer es Le damos aquí donde pone File Y OpenVideoFile Como veis, también podemos usar el método abreviado Control-O Y así por defecto No lo reconoce No, tenemos que darle aquí donde pone Tipo Y elegir el Altifes que tiene los dos asteriscos Porque este Altifes no es todos los tipos Nos están vendiendo lo que no es Entonces, aquí Y Veis, ya reconoce los archivos mod Entonces, voy a coger este Y quiero que os deis cuenta de lo que pesa Pesa 82,4 MB Lo elegimos Abrir Lo carga Y nos enseña dos previas Yo las previas las reduzco a la mitad Es decir, me pongo en la primera Botón secundario 50% En la segunda botón secundario 50% Porque así tengo una visión total de las dos Vale Y ahora simplemente darle Pulsamos F7 Y nos pregunta Qué nombre le queremos dar al archivo AVI Que va a generarle Le vamos a poner Prueba Y dónde queremos guardarlo Le voy a mandar en el escritorio Le damos guardar Veis que aquí ya nos va a decir El tipo de lo que pesa el proyecto Acaba de entrar mi turno Y lo que se va generando A la velocidad que se va generando Las imágenes por segundo que va generando Cuando esto se queda así Quiere decir que ha acabado Y nos vamos Y como lo guardo en el escritorio Pues vamos al escritorio Y vemos que está aquí el archivo prueba En el Camtasia Lo podemos importar Y trabajar con él Uso el Camtasia Porque es con el que estoy capturando Ahora mismo la pantalla Tú intentas cargar en el Camtasia Un archivo mod Y o no te lo reconoce O si te lo llega a reconocer Cuando lo está cargando Te da error Y no te lo carga Bien Ahora le damos a importar medios Y veis Que estoy en el escritorio Y directamente Le doy A que me ponga Todos los archivos multimedia Y no me salen los archivos mod Pero si me sale el archivo prueba Que es el que hemos generado Y si puedo trabajar con él Si es cierto Que en la conversión Se producen unas líneas transversales Que es el entramado Y lo que tenemos que hacer Para que eso No se aumente Ese defecto Para que no se note grande Lo que tenemos que hacer Es aquí lo pones A la resolución que usa YouTube 1280x720 Y bueno Le damos ok Nos quedará la imagen centrada Así Y lo que tenemos que hacer Es Estirar Simplemente los laterales De esa manera De esa manera Ese defecto que hace Ese defecto más bien De líneas No se nota tanto Aquí por ejemplo Mira hay que se ve Mi pulgar O bueno Una parte de mi dedo Espero que sea mi dedo Pues Si yo ahora intento rellenar Toda la imagen Si estáos bien ¿Veis? ¿Veis? Se va creando una ondita Una ondita Una ondita Una ondita Una ondita Una ondita Si hago lo mismo Para arriba Es ondita Si lo pongo en marcha Veréis que esas líneas Se ven Durante todo Durante toda la reproducción Y está como si estuviera todo ¿Vale? Suena la guitarra Depende Para evitar ese problema Y veis que ahora No No se produce Bueno Y eso es todo Un like Os suscribís Usáis El enlace Que tiene el archivo Que os lo agradeceré mucho Y compartid el vídeo A quien le pueda interesar Ya no es por ganar visitas Sino por Que le ayude A quien pueda Que falsos son